Permitan que me presente Entre sordidos placeres Me fascinan las mujeres Los amigos y el licor No le rindo pleitesía Al que ostente con dinero Porque yo empecé de cero Nunca he sido sobrador Billete mucho he tenido En pacos encaletados Pero soy descabezado Y buen gusto si me doy Y he quedado muchas veces Consiguiéndome pa' un tinto Pero como no me rindo Yo busco la solución Me tiro de nuevo al ruedo Pues tengo muchos amigos Que me creen y son testigos Que soy serio y cumplidor Y me levanto estrenando Con pinta de millonario Y vuelvo sin un denario A dormir sobre un colchón La plata que me consigo Ya tiene destinatario Porque me rebusco a diario No soy tipo de ambición Me desprendo de los pesos Pa' ayudar a los paisanos El que conmigo es bacano Yo con él también lo soy Y aunque muchos me critiquen Que voy a morir muy pobre Yo sé bien que lo que sobre No me lo echan al cajón Mi familia bien lo sabe Que nací de chavetado Es mucho lo que he gozado Y sin ofender a Dios Y he quedado muchas veces Consiguiéndome pa' un tinto Pero como no me rindo Yo busco la solución Me tiro de nuevo al ruedo Pues tengo muchos amigos Que me creen y son testigos Que soy serio y cumplidor Y me levanto estrenando Con pinta de millonario Y vuelvo sin un denario A dormir sobre un colchón Y me levanto estrenando Con pinta de millonario Y vuelvo sin un denario A dormir en un colchón ¡Cantito! ¡Ay! ¡Cantito! Gracias.